Desde el 1 de enero hasta el 29 de octubre de este año, la Cruz Roja de Pérez Celedón atendió de forma directa 5,808 casos, siendo las urgencias médicas la mayor cantidad con 1,718 salidas. Pero los datos preocupantes son los siguientes, 550 colisiones atendidas, 340 vuelcos, 83 atropellos. Eso quiere decir que 973 salidas fueron por accidentes, en promedio 3 atenciones al día por este tipo de situaciones. Es un dato para nosotros muy preocupante, nosotros como una institución humanitaria nos abocamos a atender todo tipo de incidentes, pero lo que son accidentes, colisiones, atropellos y vuelcos, desde el 1 de enero hasta ahora, el 30 de octubre, prácticamente hemos atendido más de mil incidentes. Esto es una cifra alarmante, ya que esto es el diario vivir, estamos hablando de bastantes casos que al final se convierten en emergencias. Desafortunadamente, como en muchos casos se da el fallecimiento de los involucrados, nosotros siempre queremos hacer un llamado a la conciencia, usar cinturones de seguridad, usar mecanismos de protección como cascos y otros. Darle el debido mantenimiento a los vehículos que permita que estén lo más seguro en carretera, esto por una cuestión de seguridad de todos los peatones y de los más transeúntes. Otra de las atenciones más frecuentes que se dieron en Pérez Celedón durante los 10 meses de este año fueron las caídas o precipitaciones, con 486 salidas. Según los datos de la Cruz Roja, los problemas cardíacos también aparecen en los primeros lugares de atenciones de la Benemérita en el Cantón. Problemas cardíacos suman 266, paro cardiorespiratorio 60. A esto hay que sumarle las 472 atenciones por problemas respiratorios y alteraciones de la presión arterial con 130 casos. Diferentes instituciones a nivel nacional están trabajando y la Cruz Roja en su papel de enfermedades no transmisibles como el caso de hipertensión arterial, diabetes y otros. En el Cantón atendemos bastantes incidentes de problemas cardíacos, de alteraciones de la presión arterial, inclusive ha habido un repunte de personas ya con paros cardiorespiratorios. En algunos casos hemos llegado a tiempo y hemos permitido iniciar maniobras y trasladarlos al centro médico, pero en muchos ya no, cuando llegamos, debido a las distancias y tiempos de respuesta, desafortunadamente los pacientes ya han fallecido. Entonces, únicamente lo que damos es un acompañamiento a los familiares, alguna asesoría y regresamos a la base. Pero en aquellos casos donde se ha podido brindar una respuesta, una atención y realizar maniobras, se realizan. Pero sí, más allá de eso, queremos hacer un llamado a las personas para que puedan someterse a controles de salud, chequeos de la presión arterial, a tomar los medicamentos cuando ya los tienen recetados según la receta médica. Con 5.808 casos directos atendidos, más otras colaboraciones con distintas instituciones del 1 de enero al 29 de octubre de este año, la Cruz Roja de Pérez Celedón tiene registradas 7.170 salidas. Si a eso sumamos traslados, mantenimiento de unidades y otro tipo de situaciones, los recursos son pocos para atender una demanda de este calibre. En realidad tenemos muy pocos recursos y los tratamos de optimizar al máximo para brindar la atención que nos caracteriza. Los traslados que realizamos a San José en realidad son una forma de generar recursos para atender a la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los servicios que vendemos a la caja, a DINs y los otros ingresos que se van generando durante el año es lo que nos permite la operatividad en la comunidad. Estos recursos que se generan son los que se van invirtiendo y reinvirtiendo en las comunidades, ya sea en accidentes, en charlas, en capacitaciones, en actividades de medio ambiente, ya que no solo nos enfocamos en la parte de ambulancia, sino que realizamos otras actividades complementarias. Los distritos con más atenciones, San Isidro del General con 2.958, Daniel Flores 1.690 atenciones, Cajones Tercero con 527, San Pedro 470 y Pejiballe 328. El distrito de menos atenciones es La Amistad con 89 en lo que va de este año. En La Cruz Roja hacen un llamado a los ciudadanos para que usen bien los servicios de la Benemérita. Lo ideal y lo que estamos tratando de administrar lo más eficientemente los recursos es para atender únicamente emergencias. Entonces queremos hacer un llamado a las personas, que aquellos que tengan un evay cercano, que puedan trasladarse por medios propios, por favor no se colaboren de esta forma. Más adelante les van a compartir todas las estadísticas y en promedio atendemos cerca de 25 casos por día. Esto es un caso cada hora o así. Debemos dar una cobertura muy grande a todo el cantón, son cerca de 2.000 kilómetros cuadrados. Entonces muchos incidentes a veces no podemos atenderlos por esta misma escasez de recursos o de poca disponibilidad de unidades o de conductores. Entonces en la medida lo posible, primero agotar la vía de los evays y centros médicos más cercanos. En caso de que llamen acá al sistema 911 se les van a dar las indicaciones. En algunos casos, si de una vez quiero como hacer un llamado a la conciencia y que nos comprendan en ese sentido, se les va a indicar que la ambulancia está ocupada, ya sea que deben esperar un ratito o se les va a recomendar que salgan por otro medio. Otras atenciones de Cruz Roja en Pérez Celedón son intoxicaciones con 209 casos, crisis convulsiva 293, personas diabéticas 113 y emergencias ginecobstétricas 170. En el último fin de semana, de viernes a domingo, la Cruz Roja de Pérez Celedón tuvo 70 salidas.